Y ahora que somos libres, no hay nada que no caer Bajo del sentido, que te aborgué, no pade Y solo la cosa, porque quise ordenarte Y no sé que me reconoce, soy lo mejor, me pago en el aire Y ahora que somos libres, no hay nada que no caer Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video